¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Esto tiene la palabra, estamos en TN acá como todos los sábados. Así es, tenemos dos invitadas de lujo. Se puede decir, no se dijo nunca en la televisión. No, nunca se dijo esa frase en la televisión, eso es cierto. Somos muy creativos. Somos muy originales, tenemos una noche musical, tenemos una noche para hablar de muchos temas entre otros. El amor, la música, las mujeres, la pasión, el público, el paso de los años, tantos pero tantos temas. Una de ellas está cumpliendo 40 años con la música. Sí, y la otra, 10 años, pero es su segunda carrera. Sí. Ya les vamos a ir contando bien todo lo que pasa con estas dos personas, estos dos personajes, que vienen además, vino la guitarra también, fíjate. ¿Vino la guitarra? Está la guitarra lista, tenemos todo listo. Esta noche tienen la palabra, le damos la bienvenida a Sandra Mianovich y Miss Bolivia. ¡Abrazo! 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 ¡Qué lindo! ¡Abrazo! ¡Qué lindo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Gracias! Les aclaramos, porque antes de empezar el programa estábamos hablando del poder del abrazo. Sí, fundamental. Son muy abrazables, Sandra. Yo soy abrazadora. Y abrazadora. Me gusta mucho abrazar. Me parece... Además, es lindo abrazarse con tus amigos o con tu familia o con la gente que amas. Sí. Pero cuando te abrazás con alguien que no conoces, tiene un poder ese abrazo. Es tan lindo. Es tal la carga de energía que viene y que va. Esas transferencias, ¿no? Sí, tal cual. De energía. Es maravilloso. Vos sos psicóloga. Es decir, algo... Hay oxitocina, no sé. Ustedes... ¿Sabes algo? Sí. Creo que se liberan sustancias a nivel neurotransmisión que generan placer, ¿no? Genial. A mí me tranquilizan. Un nombre. Miss Bolivia. La conocemos todos como Miss Bolivia, pero se llama Paz. ¿Cómo te gusta que te digan? A esta altura ya me gusta cualquiera de los dos. Me dicen Pia, Luz. Como todo el tiempo me bautizan. Ah, te cambian el nombre. Soy Paz, pero me dicen Miss y me doy vuelta. Ya incorporé. Ahí está. Bueno, muy bien. Tenemos esta presentación que hemos elaborado para ellas. Música ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy. 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 No quiero piedad. No busco aplausos. Toco mi propio amor. Dice que está mal. Yo creo que es hermoso. Música Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Mi vida ahora decido yo. Como. Un piso. Un piso. Un piso. Un pequeñísimo resumen. Un pequeñísimo resumen de estas mujeres. De los trabajos de ellas. Gracias por venir. Nos encantan que estén acá Ustedes dos son cada una La creadora de un himno Que representó una generación Y un poco yo sentía Y Roxy también Y la producción también Y todos los que hacemos el programa Como que fueron tomándose la posta Y de alguna manera es un mensaje Que va para adelante Porque Soy lo que soy Fue ese himno Que vos llevabas como estandarte Y paren de matarnos Es como que lo tomó también Y también todo lo que tiene que ver Con a la gilada ni cabida Y todo, es decir Yo hago lo que tengo que hacer Y voy para adelante Y tomate el palo si no te gusta Ustedes sienten un poco eso Ustedes cuando estaban hablando ahora ¿Sienten esa fuerza que comparten Dos generaciones que comparten ese ideario? Yo creo que sí Justamente recién cuando estaba la presentación Le decía Sandra Qué temón Soy lo que soy Es un himno Representa Es también un poco a la gilada ni cabida Yo soy lo que soy Y a la gilada ni cabida Claro, lo mismo dicho en otras palabras Y no soy lo que quieren que sea Exactamente Que eso está buenísimo Creo que el gran hallazgo para mí De Soy lo que soy Que recién le contaba Paz Es una canción de una comedia musical De los años 80 Yo la grabé en el año 84 La escuché por primera vez En ese año Cantado por Gloria Gaynor Que era la que hizo la versión pop La versión disco Porque la versión de la comedia musical Es una versión mucho más de I am I am Como con la onda De las comedias musicales Entonces yo la escuché Creo que es hermoso En eso se dio La escuché por una drag queen En una discoteca en Río de Janeiro Una drag queen en una discoteca gay Que eran todos varones Que mi productor me llevó a ver Y yo vi a esta drag queen Que hacía la mímica Sí De Gloria Gaynor Y yo escuché eso y dije Yo quiero cantar esa canción Pero quiero que se entienda Quiero decirla en castellano Y cuando se entendió Todos como que se escandalizaron Acá particularmente Acá era una argentina Muy feliz Era una argentina recién El retorno a la democracia Con una democracia recién ganada Con un argentino Y una argentina Que queríamos todos decir Déjame de jorobar A la gilada ni cabida Soy lo que soy O sea Era un sentimiento muy fuerte Por eso yo creo que fue Porque si hubiera sido Solamente un himno gay Hubiera sido mucho Mucho más minoritario Hubiera sido Más de gueto Claro, más de gueto Esto Ahí estamos escuchando Esto Esta es la versión Que después me decían Che, hay una Hay una que lo canta Como vos Pero en inglés Le gané de mano Paz, y vos ¿Qué sentiste con esta canción? Con Tomate el palo Y digo Si vos pensaste Todo lo que Ese mensaje implica En su momento Simplemente La canción La compuse Por una necesidad Afectiva Porque es un tema Autobiográfico Había tenido Un desengaño amoroso Te digo De una ex novia Si, muy fuerte Una traición Y yo estaba muy triste Y no podía salir De ese loop Entonces dije Más vale Transformarlo en canción Y sacarlo del cuerpo Porque me está lastimando Entonces Fue como El ejercicio De transformar El veneno En medicina O algo así Y sacarlo afuera Y generó Un montón De identificación A muchas Otras personas Le había pasado eso Después Después Me gustó mucho Porque Trascendió el plano Del amor Entonces Se apropió Mucho del tema Muchas personas Para diferentes cosas Tomate el palo Y a la gilada Ni cabida Se lo empezaron A dedicar al jefe A la corpo A la suegra Entonces Me gustó Salir de ahí Y a la autobiografía Bueno claro Y le pasó un poco La misma historia Que con Soy lo que soy Y con Paren de matarnos Vos sos consciente Que representa Esa canción Una generación De mujeres Porque vos hablabas Recién de la de Sandra Pero te haces cargo También O te das cuenta O te importa O quizás ni te importa Contanos Si Paren de matarnos Es Un relato De un femicidio En primera persona Desde el lugar De la víctima También Atravesando un momento De mucho dolor Social Escribí esa canción Porque Era necesaria Y urgente Escuchamos un poquito Te parece Ahora veíamos a Sandra Salí para la escuela Y no llegué Salí del baile Y me perdí De pronto Me desdibujé Mis amigos Me buscan por ahí Todas las invitadas Elices De participar ¿No? Que le pongas Poner la voz ¿No? Me gustó Esta canción De los primeros videoclips Donde yo Me retiro un poco ¿No? Y doy El lugar Para que encarne En mi voz Muchos otros rostros De compañeras Mujeres Y disidencias Y me pareció Algo Muy necesario Creo que De esta canción Yo puedo decir Yo la escribí Pero es una canción Que quiero que sea Un documento Que sea archivo Es algo documental Que refleja un síntoma Actual Social y cultural Que tiene que ver Que tiene que ver Con la violencia De la machista Entonces Teníamos que ser más Quienes estuviéramos ahí En representación También de muchas Que ya no están ¿No? Entonces Fue un gesto político Sobre todo Y un gesto De militancia Yo estoy contenta Porque también La canción Fue apropiada A veces Me pongo a mirar Y hay un montón De versiones Acapella Con guitarra Rock Cumbia Y para eso es ¿No? Yo no me pertenece Sandra ¿Vos qué lugar Sentís Con el paso De los años Hablando de los 80 El retorno A la democracia ¿Qué lugar sentís Que vinimos ganando Las mujeres Si es que hemos ganado Algún lugar? Sin duda Creo que hemos ganado Un montón De lugares De espacios Yo en otra época Una vez María Luisa Bemberg Me preguntó Si era feminista Y le dije que no Casi me mata Y yo siento Que desde hace unos años Particularmente Desde Ni Una Menos No hay ninguna Otra opción Desde el lugar De visibilización Que logra El Ni Una Menos Eso es un límite Es un muro Es imposible No No ver eso Porque hablan Las cifras Porque hablan Hablan las que no están Y las que están O y las que estamos Es necesario Ser feminista En esta época Para poner un límite Real y concreto Creo que estamos En una época Donde Gracias Al esfuerzo De tantos Pensé Gracias a Dios Dije No es gracias a Dios Gracias a nosotros Es gracias a todos Al esfuerzo de todos La hipocresía Está empezando a caer Se está acabando Tuviste cerca Situaciones de mujeres Que sufran Una violencia Una violencia psicológica Tuviste que aconsejar Te pasó No, no tuve No, no tuve demasiada Proximidad Con ese tipo De cosas Viví las típicas Situaciones Que De adolescentes En el colectivo De la apoyada Del que se saca la ropa Y que ese tipo De situaciones Pero no cerca No me tocó En carne propia Ningún tipo de acoso Cuando le decías a María Luisa Bembert Que no era feminista ¿En qué pensabas? Pensaba que vivía en un país Que no era tan machista Mirá vos Ustedes dos Tienen algo en común también Que es un tema Que es María María ¿No? Que ambas lo tomaron Y Es el mismo tema Que dice cosas distintas O eso me parece a mí Es un tema de Milton Allimento Y que bueno María Paz Lo hizo para La Leona ¿No? La reversión Y que Tu versión es más tradicional Mi versión Es la versión original Es la original La que ella hizo Está intervenida Muy bien intervenida Por María Paz Que le hizo Una parte muy interesante Me encantó a mí La versión de ella A mí también me gustó Me encantó Y lo que hacés vos O por lo menos Lo que entiendo Y lo formal Es que le das La corporizás a María Es decir Vos la podés ver Cuando ella viene La frente en alto Con las flores Es decir Es la mujer del barrio La que La que La que se pone La familia al hombro ¿No? En cambio La María María de Mildon Y tu María María ¿Cuál dirá? Era un espectáculo Era un espectáculo Yo lo vi en Buenos Aires Era un espectáculo Que hablaba De liberación De la mujer Sin duda Con coreografía De Oscar Aráis Los protagonistas Eran todos negros Y era muy fuerte Tenía mucha polenta Mucha energía Pero más allá de eso Yo la canté Porque me gustaba mucho La canción Al principio La cantaba en portugués Después la empecé A cantar en castellano Y medio a la par Que lo cantaba La Negra Sosa Claro Bueno Compartiste el escenario En la misma época Compartí el escenario Me invitó A cantar en Luna Park Este Que era la primera vez Que yo pisaba en Luna Park Y que Me dio un susto tremendo Y acá Me retó Porque me paraba Me paraba medio atrás Nena Nena Vení para adelante Vení Ponete donde te viste Yo te invité Para que estés A la par Estabas tímida Y ahora perdiste La timidez Y ahora ya perdí La timidez Por ahí era respeto Totalmente Totalmente Estabas con la negra El escenario en general Es como un lugar distinto Donde uno Para mí era Era Respeto por la negra Respeto por la negra Tal cual Era muy fuerte Mis dos cantantes De cabecera Fueron Desde que yo era muy chica Mercedes Sosa y la Tana Rinaldi Yo para mí Esas dos mujeres Cantaban Y se caía el mundo abajo Me parecían lo máximo Me siguen pareciendo Lo máximo Como voces argentinas Sin duda Y ahora que estamos Entre amigos Tranquilos ¿Vos decís que tengo que Era el pie para agarrar la guitarra Vos decís El pie está Y el pie que te doy yo Y sumamos el pie Que me da vos El pie de la guitarra Y la ponemos Pero María María No sé tocar con la guitarra ¿Vos querés que cante María María? No La que quiera Cantá lo que quieras No Cantá lo que quieras Vamos por otro lado Pero por ahí Sí, por donde quieras Me contaron Que bajo el asfalto Existe Un mundo distinto Con gente Que nunca vio el sol Y no conoce Los ruidos Esta da para intervenirla También Sí, podrían ser Que vive completamente negro Que se la pasa pintando Y no conoce los colores Pintas azules Inventador En la esquina de mi casa Brotó un río de tinta Con gente igual a la gente Pero un poco distinta Y no conoce los ruidos Y no conoce los ruidos Los ruidos Estamos Estamos El sábado Mientras cantaba Te dieron ganas Te dieron ganas De intervenirla Sí, te da Re dale El texto da Hay que hacerlo Un día El negro estaría contentísimo Con todo estaría feliz Que se la agarre Hay que hacerlo Si te dan ganas Vos podés intervenir Y vos podés ir libre acá De cantar cuando tengas ganas Yo te quiero preguntar Antes de seguir con lo de Malna ¿Cómo fue esa decisión tuya De pasar de ser psicóloga A cantante? Si es que hubo ese momento Si es que existió ese momento Al principio Las dos actividades en mi vida Estaban codo a codo Si bien ¿Vos atendías pacientes? No, yo siempre trabajé Desde otro lugar de la psicología Desde algo Desde lo público Me interesaron siempre Las políticas sanitarias públicas Más de Trabajo preventivo Comunitario He trabajado en dispositivos De emergencia De Lo que es la salud pública Como la noche de Cromañón Por ejemplo Y Y la docencia universitaria ¿No? Y La música era un hobby Era Mis Bolivia Era un proyecto Muy verde De amateur Que empezó Y Era mi lugar De esparcimiento Y De relax ¿No? Porque Mi otro laburo Era muy intenso Trabajaba con población Sumamente Vulnerada Y vulnerable Entonces Necesitaba también Otro lugar Donde expresarme Y bueno Lo que pasó Fue que En un momento Entré en una ola De despidos Trabajando en el sector público Y también Me había separado No tenía trabajo Ni casa Porque me fui de mi casa Acá de fondo con todo 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 mal ¿No? Viste que dicen que es así De ahí salió Mis Bolivia Porque fue bueno Ante esta situación Tan crítica ¿Qué hago? Busco trabajo En algo similar Yo trabajaba en la televisión También como productora Pensé en armar Una productora Con unos colegas Pero hay algo Que me llamaba Y digo O me juego por acá Que hay algo De mi deseo Que por más Que estuviese verde Algo me llamaba Y bueno Así fue Que decidí Como abandonar Mi zona de confort Y ante esa situación Crítica Reconfiguré Para el lugar De la música Y me jugué También ¿No? Invertí el poco dinero Que tenía En mi primer disco Sola Sin el apoyo De una pareja Sola Sola Absolutamente Y de forma independiente Así que Me jugué Para ese lugar Y yo me Tenía un dilema ¿No? Decía Estaré haciendo Una jipeada No sé Estoy dejando Todo el confort Y el lugar de comodidad Para hacer esto Que es súper inestable Pero La verdad es que Más o menos Me tomó un par de años Hasta empezar De a poco A generar cierta Como estabilidad Y aprender A vivir de la música ¿No? Que al principio Solo vivía De los Pocos tickets Que se vendían En un concierto Cosas así Y bueno Y cada vez Fui reconfirmando Mi deseo Y mi voluntad De dedicarme a eso Ya pasaron 11 años Igual La psicología Interrumpí la práctica Del todo Hace 6 años Te quiero preguntar Porque es muy curioso No sé Pero Todos te quieren ¿Eh? En el ambiente Todos Tus colegas No en serio Pero viste que Siempre hay una rivalidad Una pelea Con vos no pasó ¿Cómo hiciste? 42 años No, no Yo no es que no pasó conmigo Yo creo que Yo creo que hemos seguido aprendiendo Todos Todos y todas Hemos ido aprendiendo Por ejemplo Paz es militante Tiene un laburo De una militancia En su vida Desde cero Desde que empezó su trabajo Como psicóloga Etcétera Etcétera Yo soy una persona Que Mi militancia Es Cantar Sí Pero Pero No desde un lugar Militante De ideología Tal vez Con los años Si puedo Reconocer una militancia Y es la Del Trasplante De órganos La donación de órganos Bueno Yo me puse esa camiseta Es la que me tocó Vivir a mí Y yo creo Que cada uno Tiene que elegir Qué camiseta se pone Claro Para laburar Por esa camiseta Y vale Y todo eso Se retroalimenta Es decir Porque Las militancias El que milita Al lado nuestro Aunque sea por otra causa Siempre de alguna manera Pero se siente Por ejemplo En tu caso Cuando Cuando le ocurrió Cuando vos Le donaste El niño A tu sobrina Fue también El momento En que vos hablaste De tu pareja Por primera vez De María Paz Justamente Es que Y entonces Fue el momento En donde quizás María Paz Ahí De alguna manera Te influyó Porque son todos los temas En los que milita Esta María Paz En mi Bolivia Pero también Para vos Fue una gran historia De amor La del trasplante Fue una gran historia De amor Y la otra también Es decir Porque No fue No fue el momento Hasta ese momento Yo no lo veía Tanto en los medios Como El tema Que te habías casado De tu pareja No me había casado todavía Todavía no me había casado Bueno Entonces quizás Pero Yo siempre tuve Perfil bajo Digamos Que yo no hablaba Por la vida Haciendo Está bien Pero era solo el perfil O era que De eso antes No se hablaba Las dos cosas Las dos cosas Este En su momento Cuando yo cantaba Con Celeste Fue un escándalo Claro Fue un escándalo Claro Te sentiste ahí Fue un escándalo Y no Y yo no le puse Fichas a eso La excepción Claro Pero sentiste Violencia ahí En ese momento Bueno Era mirado Como una cosa Muy loca Como una Como una Aparte En esta sociedad Machista En que vivimos Una cosa Es ser varón Y ser gay Y otra cosa Es ser mujer Y ser gay No sé No es la misma cosa El varón Es ese loco lindo Y la mujer Es esa Loca de mierda Hablando mal y pronto Pero No es lo mismo Bueno muy bien Ha llegado el momento De las fotos Ha llegado el momento De las fotos En donde voy a invitar A Sandra Señora A trasladarnos A nuestro marco Digital Yo me pude ir a comer Vos podés ir a comer Con Miss Bolivia Por favor Invitala Que coma lo que quieras Nosotros compartimos Con nuestros invitados Ustedes saben En esta sección Fotos De la historia De la carrera De nuestro invitado Que ellos han seleccionado Así que empezamos Estamos Ah bueno Justo estábamos Estábamos hablando del tema ¿Cuándo empezó la historia? ¿Cómo se conocía? Nos conocimos Desde que yo estaba En la escuela secundaria Porque yo Era compañera De una hermana De Marita Y estábamos Estaba con la hermana En el colegio Y entonces yo En realidad yo Me incorporé A la familia Novaro Porque yo cantaba Y a ellos les gusta Mucho la música Bien O sea ya venía Bastante fácil El vínculo En la música Claro Y después las otras cosas Pasan otras cosas Que van más allá De la música No claro ¿Cuántos tiempos juntás? Ahora ya 10 años Un montón ¿Y cómo empezó Esa relación? Vos decías Al principio Eran otras épocas ¿Sentiste en algún momento El prejuicio Y todas estas cosas Que hablábamos? Ya habían pasado Muchos años Hace 10 años Yo tenía 51 O sea que Ya estaba Ya era grande Ya estaba todo Ya era grande Ya era grande Bueno está acá Sí Vino Me acompaña Me cuida Es un amor de persona Bueno vamos con Con la siguiente foto Después de Historia de amor Este lugar se llamaba Sachmo El lugar en donde Fue tomada esta foto Era un boliche Que estaba en Agüero Entre Gutiérrez y Melo Que pertenecía A quien hoy es mi cuñada Catalina Foti Y sus compañeros amigos Que eran todos compañeros De la facultad De exactas Unos estudiaban química Otros física La negra estudiaba matemáticas Y eran muy melómanos Mirá a Lerner Correcto Correcto Menos mal que pusieron el nombre Porque está irreconocible Alejandro lo conocí Haciendo Aquí no podemos hacerlo Comedia musical de Pepito Sibirana En el año 78 Y bueno Nos enamoramos con Lerner O sea yo escuché sus canciones Y dije yo quiero cantar eso Será que puedo Tiene pinta de ser Un macanudo Buena onda Porque cuando vino Somos hermanos Y ama la música Pero acá cuando vino Estuvo una hora antes Con el piano Obvio Practicando Fascinado Él habla cantando Él habla muy bien Habla perfecto Pero cantar Es Y generar canciones Pero que maravilloso Encontrar una pasión Que se mantenga tantos años Porque todas Viste que las pasiones Todas Bajan en algún momento Pero encontrar esto Es una vocación Esta vocación Esta pasión La vocación Es un premio también Es un gran regalo Que Dios te da Porque Porque es algo Hubo una época Mi papá Mi papá es arquitecto Es un gran regalo Es un gran regalo Absolutamente Bueno Mamá Ha sido siempre Como dije antes Un gran motor Y un gran Fue la que me hizo Crecer Mi papá también Pero digamos Que ella como mujer Me hizo sentir No hay nada Que no puedas hacer Porque sos mujer Yo crecí con ese convencimiento Yo crecí con ese convencimiento Y con una sensación de red de contención Claro Cuando le dije que quería cantar Mirá Es complicado Ah, te dijo Claro Es un laburo No es fácil Abrirse camino Pero Acá hay backup Sí Hay contención Entonces yo A los 19 A los 20 Me alquilé mi primer departamento Que mamá salió de garante Obviamente Y que el mes que por ahí No me alcanzaba Viste Mami Mami Y este Lo que yo me preocupaba Después de hacer Era decir Bueno Cuando juntaba Iba y decía Devolución Que a veces Que en general Decía Está todo bien Pero el gesto Era muy importante Era Porque si no No podés volver a pedir Claro Viste que con los años Sandra Con los años Uno Por lo menos a mí me pasa No sé de a vos Empieza a mirar a los padres Y dice Yo me parezco Re Yo soy igual A mi mamá Pero viste que uno Cuando era chico Los criticaba Y después Con el tiempo pasa Y decís Somos reparecidos Soy reparecida ¿En qué te ves parecida? Yo bueno En la forma de hablar En los gestos Yo hice un programa Para TN Que se llamó Soy lo que soy Que disfruté muchísimo Y la primera vez Que vi Me vi Entrevistando Hablándole a la cámara Que hay Es Mónica Pero re Re Mónica Igual Gracias Ella dice Lo que se hereda No se hurta Y es así Es así Gracias Gracias por compartir Este momento Con nosotros No podieron nada No Porque nos enganchamos Escuchando Estaban escuchando Calladito Muy bien Vamos a hablar ahora Con Paz ¿Te parece del amor? Cómo no Hablemos del amor Dale Entonces vení a acompañarnos Porque tenemos un lugar especial Ahora lo dejamos Ustedes El licenciado del amor Yo no sé nada No sé nada Por eso te pregunto Licenciado del amor Yo tampoco sé tanto Pero vos tenés acá un libro En donde hablás de todo Hablás del amor Hablás del odio Hablás del tiempo Hablás de la música Así que bueno Tenemos Malenca acá Donde agarrarnos Igual Yo te respeto mucho Vos sabés Gracias Yo siento que vos Encarnás la voz De una generación de mujeres No por masividad Sino por concepto Así que te respeto mucho Pero Esto es televisión Entonces Vos sabés que me pide De la producción Un poco para que después Rebote en las redes Si vos me podés decir algo así Que sea rimbombante Tipo Saldría con Polino O soñé con Valeria Lynch Que nos estamos una bañadera Algo así Puede ser Es decir Sin compromiso Si me lo decís bien Si no La dejamos pasar Pero es que no sé No tengo nada Así como Nada de eso Que genere tanto Soy bastante común ¿Irías al bailando? Me han invitado Dos veces ya El año pasado Me invitó Gladys A bailar El cuarteto De A3 Si Y que Gladys Es una colega Muy querida Y la conocí por la música Nos ha tocado Compartir escenarios Y este año Me invitó Jimena Que es amiga mía También A bailar La salsa De A3 Pero lo mío Y a las dos Le dije lo mismo Te voy a hacer perder Porque soy de cartón ¿No? Por algo tengo Se bailarinas Para que Que yo poder estar así Pero La verdad Si fuera al bailando Quizás Si me invitan a cantar Paren de matarnos Yo voy al bailando ¿No? Creo que Creo que en la pantalla Para, para, teléfono Para Tinelli Esto Después Vamos con un 10% Marcelo No sé Lo dijo No tiene la palabra Tengo La creencia Que Es posible En No sé He ido a Mirta Por ejemplo También ¿Cómo la viviste ahí? Y también Como Sentí la posibilidad De ir No cual caballo De Troya Pero sí A A practicar Mi militancia También Y a visibilizar A Les invisibles También un poco A la pantalla Mainstream Al horario Central El domingo Donde está el de almuerzo Familiar Ahí ¡Pum! La bombita ¿No? Y entonces Yo pienso que Al bailando Que es un Un programa Que mira tanta gente Y tan central Sí, por supuesto Iría a decir algo Con mensaje Me parece que No hay lugares Exclusivos Para la militancia Tiene que ser Muy amplio Fantástico Fantástico Llegar a todos Vas Como Vos Venís de un colegio Católico ¿No? Sí Y volvías Del colegio Me imagino Por ahí Veías en la televisión La familia Indas ¿Cómo pegó Todo ese mundo En una cabecita En un cerebrito Vas Limpio Como todos los niños Tenemos Es decir ¿Cómo pegó Esa Esa traducción De lo que es El amor En vos Como niña Bueno Sí La educación Católica Religiosa Fue Muy costosa Y muy dañina Creo Tuvo una huella Que se imprimió Y generó Me costó Mucha terapia Desarmar Costosa por sufrimiento Costosa por sufrimiento Sí Energéticamente Se fueron Haciendo Muy sólidas Las ideas De culpa Pecado De cómo se ama De qué manera se ama ¿No? Hetero Patriarcalmente Y románticamente Yo creo que La tele La educación Religiosa Y también El guión Que se me transmitió Originalmente En mi casa Fue El amor romántico Monogámico Hetero Y Y la verdad Es que poder Practicar Otro tipo de amor Fue un trabajo Muy Muy Arduo Con respecto A vos ¿No? En la actualidad Vos decís que sos Nómade Es decir Estás como Como en una Es decir Un lugar Un lugar Inclasificable Digamos ¿No? ¿Cómo ¿Cómo me lo podés Explicar? Porque ni Etero Ni homo Ni bi Tampoco No Yo Siento Me atrevo a decir Que el deseo Mi deseo Es nómade Y que en el momento Donde ya lo agarrás Le pones la etiqueta Lo clasificás Lo matás Es como ponerle A la vela Un vaso ¿No? ¿Y vos sentís que Somos todos así O es algo particular tuyo? Yo creo que somos todos así Pero Todos los dispositivos Incluyendo La familia La tele La literatura Nos han Preestablecido Estos lugares A donde poner el deseo Pero yo creo que De toda subjetividad El deseo es nómade Y caemos a veces En la necesidad De ponerle una etiqueta Esto pasa en la música ¿Qué música hacés? No sé De todo ¿No? También ¿Cómo amás? De mil formas ¿No? Yo me casé Por ejemplo Fui muy anti Toda la vida Y siempre tuve novias En general Pero bueno Ahora me enamoré Hace unos años De alguien que En este momento Es varón Y bueno Y me casé Con libreta Todo Si bien Mi familia Yo la pienso Como que excede Mucho más A la persona Con la que me casé Mi familia Son mis amigos También Y bueno Y más adelante Quizás En el orden De lo que es Procrear O criar Otra persona Adoptar O algo Si está En mis planes Más adelante En algún momento No sé Por ahora Siempre prioricé El trabajo Y a veces Pienso como que Con un trabajo O un oficio Tan demandante Habría que hacer espacio No sabría No sabría Cómo hacerlo Gracias María Paz Muchas gracias Gracias Muy bien Gracias Bueno ¿Tenés ganas de cantar? Por ejemplo Si tenés ganas de cantar Para irnos a la pausa Dale Lo que tengas ganas de cantar A ver Que tenemos ganas de cantar No te quiero pedir Algunas específicas Me gustan tantas Pero honrar la vida No sé Hay tantas Pero no Pero honrar la vida Es como No, no No te quiero Esa es linda Esa es linda Esto es algo Que los hombres No aprenden jamás Duele bajo Porque abajo Está la verdad Esto es algo Que los hombres No aprenden jamás No aprenden jamás Nos vamos a la pausa Ya venimos Con más tiene la palabra Quédense Coca-Cola Argentina Creamos juntos Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Aiza Es nuestra Es para todos Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires María María es un don Está el cueño El dolor Y una fuerza Que nos alerta Una mujer Seguimos en Tiene la Palabra Con Sandra Mianovich Conmigo Olivia En esta noche De música De reflexión De un montón De temas Tengo la cabeza Mía estallada Sí Te quedaste pensando ¿No? En algunos conceptos Bueno Nosotros vamos a compartir Algunas frases De algunas personas Públicas Y ustedes Le van a poner El sello Bien El sello con ¿Qué frase? A la gilada ni cabida Ahí está Con a la gilada ni cabida Así que si les parece Y si les parece bien la frase Un aplauso Ah, muy bien ¿Eh? ¿Vamos? Bien Bueno Vamos a comenzar Con nuestro juego El flamante presidente De Brasil ¿Eh? Bolsonaro Sobre su hija Mujer Pobre muchacho ¿No? Tuve cuatro hijos Hombres Con la quinta falle Y salió mujer Entre otras cosas ¿No? Que hay que decir este hombre Pobre ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que Tanta gente lo haya votado? ¿No? Porque él habla en contra De todas las minorías Y si vos hacés los cálculos Recibió 48 millones De votos Muchas minorías Los votaron Y muchas mujeres Lo apoyan Es una reacción Hay una Puede haber una reacción A un discurso progresista O progresivo En lo que tiene que ver Con la sociedad Tal vez hay una búsqueda De cambio Hay una búsqueda De cambio Indudablemente Me resisto a pensar Que este tipo De personajes O el señor Trump Representen La forma de pensar De la gente Claro Creo que a veces La búsqueda Del cambio Genera que aparezcan Estas cosas Pero Porque las barbaridades Que ha dicho Trump Son Terribles Así que Yo pienso que Lo único que justifica Nada justifica eso Igual Nada justifica para mí Una persona Diga esto Puede pensar esto Paz Sí Yo muchas veces Como me quedo Vuelvo a leer Y digo Es joda Es como una broma Es de verdad Y yo Retomando Lo del síntoma social Yo creo que Este tipo de exponentes Son síntomas Son exponentes Son representantes De un síntoma También Y que Muchas veces Tracciona Y se va haciendo regional Que van bajando Los discursos Vienen desde Del norte Y empiezan A venir para el sur Entonces empiezan A armar bloque Y eso es lo que Realmente me parece Como nefasto Y preocupante ¿Qué sellito le ponemos? A la gilada Ni cabida Ahí está Ahí está el sellito Ahí está Se caía de maduro A la gilada Ni cabida Seguimos entonces Con las frases Bueno ahora Vamos al Papa Francisco Ahí está el Papa Y su reflexión Acerca del aborto Reflexionen Acerca del aborto Es lo mismo Que hacían los nazis Para cuidar la raza Pero con guantes blancos Paz es todo tuyo Se me derrite el make up Cuando mira Eh Sí Bueno Sigo con la línea De los síntomas Esto es quizás Más grave Porque es más masivo ¿No? Yo pienso que acá Hay un problema enorme De confusión Hay un problema Mal planteado Eh Comparar A lo que es El movimiento nazi Que es un movimiento Eh Genocida Donde Se eliminan Los derechos Individuales Y colectivos Eh Acá Cuando hablamos De aborto Estamos hablando De Eh De resaltar Los derechos Individuales A decidir De las mujeres Entonces Está muy mal planteado Y yo le sugeriría Que vuelva a leer Por lo menos Al señor Francisco Que Y me parece Realmente aberrante Porque Genera Opinión Es una persona Pública Que genera opinión Formadora de opinión Y que se lo comen Con frita Sin cuestionamiento Y sin preguntas Críticas Entonces Que alguien Haga una bajada De guiones Tan errada Y tan confundida Es tóxica Y dañina Para la comunidad Sandra A mí me da Muchísima tristeza Me da Me da rabia Me da tristeza Me parece Que es un comentario Que no Que no suma Que no sirve Dios es amor Eso es lo que La iglesia católica Dice Que Dios es amor Esa frase No es amor Esa frase No suma No contribuye No esclarece No explica Embarra la cancha Es todo Lo que no sirve Y me da Mucha tristeza Porque Es el representante De una enorme cantidad De la población Del mundo Yo cuando el señor Bergoglio Asumió como papa Lloré Me generó Una emoción Profunda Y hoy me siento Tan desilusionada Con esto Esto es imposible Esto no No tiene No tiene análisis Para mí Por supuesto Creo que todo 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 se puede poner Sobre la mesa Todo se puede decir Todo se puede conversar Pero esto No Bien Sellito Claro Clarísimo y contundente Ahí está Ni cabida Ni cabida Total Bueno Hemos llegado Hemos llegado al final Pero nos vamos a ir a una pausa Tranquilos Y me dicen Si querés preparar Alguna canción ¿Alguna que sepamos todo? Una que sepamos todo Fuiste en mi casa Sin pedir perdón Ahora mis amigos Te dicen traición Porque me rompiste el corazón Soy lo que soy Genial Genial Bueno Muy bien Último bloque Tiene la palabra Sandra nosotros te vimos con la guitarra Y Ahí voy Y ella se engancha seguida Bien Vamos ahí Tiene como un imán para ella Pero en tu espectáculo Acústica es como que estás despojada Como que te agarraste la acústica Tu hermano Tu sobrina Y nada más en el mundo Es un espectáculo muy entrañable Por muchos motivos Porque estamos Más acotados en el escenario Somos menos una banda de cuatro Donde está mi sobrina Sol Mi hermano Vane Un baterista percusionista Rodo Y nuestro director Capo Toca el bajo Ale de Briés Pero además Esta cosa de ir a los lugares Donde viven las personas De ir al Gran Buenos Aires A las ciudades De la provincia de Buenos Aires A otras ciudades De otras provincias El hecho de Sandra canta acá Puedo ir caminando al teatro Me parece que genera una empatía Y una cosa de Me viene a visitar a mí Claro Que cuando terminamos Nos abrazamos todos Qué lindo Pero de verdad De verdad Además Cantamos todos juntos La idea de que Cantar es tan Gratificante Hace bien Claro No porque seas cantante Tenés que cantar solamente Por eso no cuando estás en la ducha Hace bien cantar Hace bien cantar Saca todo Y vos en qué estás Con qué espectáculo estás Qué estás preparando Presentando Presentando Presenté el show de los 10 años La semana pasada Y bueno Tengo hasta el fin del año Por el país Por Brasil y Uruguay También seguimos presentando este show Y ya estoy grabando un próximo disco Que sale el año que viene Así que los fines de semana Tocando Están en las redes sociales Siempre donde vamos a estar Y los días de semana Escribiendo Grabando Así que Muy activa Y agradecida La verdad que en estos momentos Tan difíciles Haya laburo Y que todavía Creamos en la música Claro Como un gesto transformador De este mundo Tenemos pendiente el encuentro De las dos en el escenario Sí Ah muy bien Ya nos hemos invitado mutuamente Y no hemos coincidido Pero ya lo vamos a lograr Y vamos a estar invitados Obvio Los quiero en primera fila Estar ahí Claro Aplaudiéndolas Reboleando cabelleras Sí Reboleamos todo Que no es peluca Moviendo las cabezas Nos despedimos Nosotras les agradecemos Muchísimo De haber venido Y para nosotros La mejor manera Es con música Gracias Cuando me levanto Temprano a la mañana Me seco unos mates Y riego las platas Salgo a la terraza Y un sol que camina Todo sigue adentro Procesión de lastimar Ah Es la vida Que me alcanza Es la vida Es la vida Que me alcanza Que si estoy en mi casa Y dejo de fumar Es porque mañana Tengo que ir a cantar Y si alguna tarde Y si alguna tarde Me voy y solo al cine Es porque no tengo Nadie Nadie Que me mime Es la vida Es la vida Que me alcanza Es la vida Que me alcanza Es la vida Que me alcanza 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 Que me alcanza